Cuando novio, quiere salir a por él, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón es muy fiel. En la mano de Castillo, contrataciones, llega el artilobo oficial, para la gente de Santa Fe, Rosario. Ella no está buscando novio, quiere salir a por él, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón es muy fiel. El perro quiere el corazón y no busca nadie que se lo reponga, solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda, va a reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena, es más de moda, empezó a meter la yun desde que quedó sola. La semillosa dice que eso se lo hizo el cirujano, pero se llama, ¿cómo dice? Quiere salir de daño, quiere salir, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de mí se sienta peor. Quiere salir, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijo de mí se sienta peor. Sigue sonando la banda, para la gente de Santiago del Estero, la gente del Sur, Corrientes, Chaco. Y sigue sonando la banda, dale, dale. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías, y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato, si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Y la bailamos lentito. Muchas gracias, pasión.